Horas se me van, sin mirarte, me desespero y es que me muero por besarte. ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo y en tu piel, y en esos labios, para hacerte estremecer? ¿Será que estoy enamorado, y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza, que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas? Mi corazón es quien te habla, mi reina.